Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien, que sigan juiciosos con esta cuarentena y que miremos a ver cuáles son las nuevas indicaciones al respecto. Acabo de ingresar el 60% a la plataforma, los últimos dos compilados de notas del 20%, quiero que revisen los que estén pendientes de productos entre la semana 8 y la semana 11, lo pueden enviar hasta el domingo. Ya los de la semana 7, el 4 a la 7, ya les dimos su plazo, pues ya allí no voy a ir a calificar de nuevo, a menos de que haya una causa de fuerza mayor, pero de la semana 8 a la 11, para quienes quedaron atrasados porque quedé sorprendido por algunas personas que traían buena regularidad y dejaron de enviar los trabajos entre la semana 8 y 11. Entonces, de nuevo, mi interés genuino como institución es que ustedes aprendan, que ustedes realmente incorporen los conocimientos, pero para ello tienen que hacer las actividades y eso da cumplimiento a esas actividades. Se han dado cuenta, pues, que las notas que corresponden con el trabajo que ustedes hacen es justa la calificación y en esa medida quiero que sean justos también con sus envíos. Pero entonces que se pongan al día, penalizaré un poco, pues, a las entregas que me lleguen a partir de esta semana, pero no con el objetivo de estimularlos, sino con el objetivo de ser justos con los que entregaron a tiempo. Pero sí les pido el favor que hasta el domingo para que el lunes puedan sentarme a hacer la última calificación porque estábamos atrasados esperando de pronto qué pasaba con algunos que me habían reportado dificultades, pero ya me di cuenta que hay personas que definitivamente no se volvieron a reportar. Espero que si yo a sus compañeros me les hagan la seña o con esta comunicación ustedes los puedan activar de nuevo. Muchas gracias. Sigan cumpliéndose, sigan con sus familias, disfruten y aprendan cosas de esta cuarentena. Nos están teniendo cosas muy bonitas, aprendizajes nuevos y yo creo que una interesante reflexión acerca de quiénes somos como familia y cómo nos construimos como comunidad y como sociedad en lo económico después de esto. ¿Seremos capaces de hacerlo? Sí, por supuesto. Como personas, como organizaciones, como familias, tenemos la posibilidad de repensarnos hacia el futuro y de tejer relaciones económicas exitosas para que podamos salir adelante. Espero entonces que continuemos con buena energía, con buena coordinación con nuestras actividades laborales, académicas y familiares para que sigamos cumpliendo. No nos puede detener una situación como esta. Adelante. Muy bien, éxitos. Y ya vamos a terminar este curso rápidamente.